¡Abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba! Ahora diréis el contrario de lo que yo diga, pero haréis lo que yo diga. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Ahora! Decís lo que yo digo, pero hacéis lo contrario. ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Abajo!